Pues nosotros tratamos de tocar algo que sea surrealista, ¿no? ¿Te gustan los hongos o no? A veces, depende. ¿Depende de qué? De la situación, como estés. ¿Qué es? A veces. ¿Con hongos? ¿Y con qué? A veces. ¿Son con hongos? ¿Y con qué? A veces. ¿Con qué? ¿Con hongos? ¿Y con qué? ¿Con hongos? ¿Y con qué? ¿Qué es? A veces. A veces. ¿Y sí? A veces. ¿Y con qué? ¿Y sí? A veces. Hoy tú te ves mal alimentado, ¿sí? ¿Sabes? ¿No tienes que creer? Tengo una dieta. Está bien, está bien. ¿Hongos? ¿Qué es lo que? Se va a ir dando tarde, no sé, no está planeado seguir haciendo ese tipo de música. Simplemente pues vamos a seguir trabajando y pues a ver que salga. De hecho queremos ponerle un teremin a las canciones. No todas, pero como que, no sé, nos gustaría meterle un teremin. Si esto se está bien, está bien, está bien. Si. Si. Gracias. Escuchando. Al��os chido. Alguien muy cuadrado. Se la pasen chido. Uno viernes digamos. Chilo, se la pasen chilo, un viernes de un dos.